Ay, me acabo de pisar la llego, oigan, y estoy segura, 100%, que me arrancó la uña. Déjenme ser, la vine a dejar lejísimo, de aquí a que llegue con la chiqui, digo, a la casa. Ya quiero llegar a la casa, oigan. Ustedes, oigan, me miran, muy quitada de la pena, pero voy que me llevo, que me trazo. Ay, no, oigan, me doy cuenta que como que se asustó, algo pasó y se asustó. Y yo le estaba quitando el bozal, y como que algo pasó y se asustó, y como que, y yo así, estaba mi pato. Y pues, oigan, pues, una, no está livianita, y dos, como que remolino así, hombre, donde hizo así, que tiene, que me pise. Como quiera aguanta uno, porque como que nomás lo pone así. Y donde remolino, hombre, hijo, eso no, pero. Ya voy para la casa, ahorita. Ahorita les enseño. Ya quiero llegar. Oigan, yo criticaba a veces a las personas que subían esas cosas, en vez de ponerse a auxiliar y grababan. Quítate, choco. Voy a ver que vean mi reacción. Hazte un poquito para allá, mamá. Bueno, qué boniquita. Ay, qué les dije, qué les dije, que me la había arrancado desde el... Yo sentía que ya no traía la uña. Ay, no, sí me dolió, pero hasta dónde, no se imaginan. Creo que me duele más nomás de verla, no me dolió tanto. No me dolió tanto. Patos todos, pero no hay ni uno de otro que me copiera la pata. Y pues aquí está mi pata. Ahorita me hiciste un café. ¿Pero no has almorzado? No. ¿Dolé? Sí. Siento que se me va a reventar. Haz de cuenta que desde cuando me pisó lo siento así como... Muy pesado. Sí. Bueno, dependiendo cómo te sientas, yo te voy a dar un antiinflamatorio ahorita. Pero de ahí... Y luego ya le recuerdo. Uno ya parece que quiere andar aquí. Sí, ahorita que ya estoy grande, pues le recuerdo y le digo, digo. Oigan, pues miren, aquí estoy con mi patrulla mala. Oigan, en principio nomás me dolió mucho cuando era la anestesia. Y cuando me estaba inyectando para la anestesia. Oigan, y primero y eso que me le echó cremita. Haber dicho vieja tan chillona. No sentí que haya... Ni siquiera lloré ni nada. Pero, ¿cómo se dice? No, hombre, me sentía bien feo. Oigan, que no lo creen. Y le digo que solamente yo siento mi dedo, oigan, como hinchado. Como si me lo hubieran echado aire y si quisiera explotar, no sé cómo. Y dice que si no se me desinflama es porque tal vez traigo... Me pachurró también el huesito y ahí tengo que hacer unos rayos X. Pero eso ya es más adelante. Y hay que salga del tratamiento de que se me cure, ¿verdad? Porque yo siento que el otro dedo también me lo pachurró. Es del que sigue el gordito. Ay, no, oigan. ¿Qué cosas? Uno ni encuentra que le pasen esas cosas o que... O si vea uno, pues obviamente nunca sabe. Pero gracias a Dios, pues estoy bien. Y pues me dice que la pisada de un caballo, oigan, es muy fuerte. Y pues obviamente, oigan, es súper fuerte. Y eso que no lo hizo con esa intención. Yo sé que no, ella, pues se asustó. Y porque, pues, oigan, tengo añales con ella y pues jamás le había hecho nada. O sea, jamás me ha hecho nada. Y pues se asustó. Pero pues bueno, ahorita en la casa voy a llegar a hacerme mi curación. Ahorita les sigo grabando y pues... Ay, no, qué cosas, oigan, qué cosas. Y aquí quedó el cuerpo de Benito. Miren nada más. Toda la uña afuera. Toda. Ni un pedacito dejó. Pero ya ahorita ya traigo curación, ya me a medicar, ni todo eso. Todo muy bien. Y esperemos y nos recuperemos pronto.